El fútbol transforma la vida de las personas con discapacidad, pero también las personas con discapacidad están transformando el fútbol. Los empresas con discapacidad, su vida se han cambiado para el mejor. ¡Vamos a la segunda ubicación de nuestro viaje aquí en Buenos Aires, Argentina! ¡Ve vamos a la segunda ubicación! ¡Chau! ¡Presente! ¡Presente! Ahora, Argentina es un país, con un país muy rato con el fútbol del campo y a una una de las personas más grandes a la juguera, como Diego Maradona y Léo Messi, pero no es la historia que estamos aquí. La historia que estamos aquí para contar es la de una organización llamada la Asociación Andar que está cambiando el juego sobre cómo las personas con discapacidad pueden jugar fútbol. Andar es una organización social que se crea para desarrollar el potencial de las personas con discapacidad, empoderarlo en todo lo que tenga que ver con el desarrollo de sus capacidades. Como herramienta el deporte, el trabajo, la salud, la inclusión, el valorizar a la persona como tal e incluirla dentro de nuestro marco social para que se puedan desarrollar como individuos propios de derechos. El motivo de la creación de Andar tiene que ver con esta falta de oportunidades. Es decir, nuestras comunidades estaban habitadas por personas con discapacidad, en su gran mayoría invisibilizadas, sin la oportunidad de salir de su casa, sin la oportunidad de participar en clubes, en espacios laborales, en espacios culturales. Siempre se los calificó como personas que son discapacitadas cuando en realidad es que tienen las mismas capacidades que nosotros sino con más limitaciones. Todas las personas somos capaces, todas las personas tenemos talentos y todas las personas necesitamos tener la oportunidad de poder crecer y desarrollarnos y tener un proyecto de vida. Instituciones como Andar y que el Estado tome parte de estas decisiones y empiecen a generar estos espacios para que todos salgan de esa oscuridad y puedan brillar, todos tengan las mismas oportunidades y todos podamos vivir felices. To experience how Andar is helping to give people with disabilities more opportunity to play football, I headed to one of their training sessions in Moreno, where the organisation is based. Here I would meet Fernando, a remarkable 26-year-old who has Down syndrome. Fernando wears a number 10 shirt for his team and is known by his teammates as Messi. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Todo bien? Fernando forma parte de la granja Andar hace 7 años. Lo más importante para él es el fútbol. El fútbol es reconocido por donde andamos, a él lo conocen. Se me pone la piel de gallina cuando hablo de Fernando, porque Fernando para nosotros sí es un Messi. Sí es este modelo de jugador que permite llevar alegría, llevar abrazos, llevar solidaridad, llevar la transparencia de lo que representa el fútbol en nuestras comunidades. Él con el fútbol abrió un montón de puertas en su vida. A partir del fútbol aprendió un montón de cosas, como reconocer palabras, reconocer gente, reconocer jugadores, comunicarse con la gente. Fernando es el caso de cientos de pibes que a través de la participación, a través de la confianza, a través de empezar a participar en procesos, en entrenamientos, en torneos, encontrarse en espacios comunes. Es esa persona que cuando se cree y se le ofrecen las oportunidades, empiezan a desarrollar lo mágico que cada uno tenemos. Fernando es un joven que transmite emociones y hace que uno pueda sentir esas emociones a través de lo que él hace dentro de un campo de juego o de lo que él hace con un balón, con una pelota. Para mí no hay nada más lindo verlo que jugar y ponerle todas las ganas y todos los días pensar en que al otro día tiene que jugar, tiene que entrenar, es lo que a él lo mantiene motivado y con ganas de seguir todos los días de su vida. Para mí eso es algo increíble y el amor que Fernando te da y te lo transmite adentro de la cancha es algo igualable en cualquier aspecto de la vida. Yo estoy orgullosa de él. Yo estoy feliz. Te digo que tengo. El siguiente día, tuvimos la oportunidad a ver Fernando y sus compañeros en acción, jugando en un torneo competitivo como parte de la Liga Inclusiva, una liga establecida por Andar, donde los equipos son formados por la habilidad de los jugadores y no por su discapacidad. La Liga Inclusiva es un espacio deportivo que utiliza el fútbol como herramienta el cual le brinda oportunidades a las personas con y sin discapacidad para reunirse en un espacio deportivo y a través de eso generar valores, generar inclusión, logrando mejorar las capacidades físicas de cada uno de los jóvenes. Un movimiento que le permite a todas las personas, independientemente de su condición, jugar al fútbol. Lo que se respeta es el talento, la habilidad, la tolerancia. Se desarrollan una cantidad de habilidades sociales que le permiten a la persona jugar. jugar en libertad, en igualdad de oportunidades, en un torneo que se desarrolla a lo largo de todo el año, en distintas provincias de la Argentina y en distintas comunidades de la región. Le daban. He estado trabido a Fernando, que dice que puedo jugar con ellos en el próximo partido. Yo definitivamente seré el weak link en este equipo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estos chicos pueden correrme en el parque. ¡Oh Dios mío! ¡El nivel de fitness está en un alto ahora mismo! ¡Pues estoy feliz que Fernando ha ganado! ¡Buen gol también! La liga de fútbol y el fútbol en especial generó oportunidades de desarrollo, de sociabilización, de salud, de identidad. De apropiarse de pertenencia dentro de un equipo, dentro de un juego. Y mostró las habilidades y las capacidades. Mostró qué pueden hacer y cómo lo pueden hacer. Y muestra el potencial y lo magnífico que tienen cada una de estas personas en su interior. Cuando se ponen en la cancha a jugar muestran todas sus habilidades, toda su pasión, toda su alegría y entusiasmo para poder hacer uno de los deportes más maravillosos que tiene el mundo, que es el fútbol. Pero también el cambio significativo lo tiene el fútbol. El fútbol en donde tiene que entender la diversidad, tiene que aceptar la tolerancia, tiene que entender de la cooperación, de que todos somos capaces, de que todos podemos aportarle valor, para que en un escenario, en un campo de 5 contra 5, de 11 contra 11, la diversidad esté sumando a ganar el gran partido. El fútbol transforma la vida de las personas con discapacidad. Pero también las personas con discapacidad están transformando el fútbol. Antes de salir a Argentina, en la misma forma como Maléja en Colombia, queríamos dejar a Fernando con algo que representaba un poco de nuestro mundo fútbol. Así que queríamos darles un kit West Ham United para ti. ¿Sí? ¡Sí! ¡Ganzini! ¡Ganzini! So that brings us to the end of our time here in Argentina. The story that we've learned here in Buenos Aires has been a great one and an eye-opening one. If I'm honest, I don't think I was giving enough appreciation to how people around the world with disabilities, mental and physical disabilities, don't just have the desire to play football, but they have the ability to do it too. They just lack the outlet and the platform to do so. Which shows how great the association, Andar, is and the work it's doing for people like Fernando. And through the work that Andar do, he now has the ability and the equal opportunity to play in a competitive football, to play in a league, and that's amazing and long may it continue. So as I said, an amazing story that should be, and needs to be replicated everywhere, and another great example of how Common Goal are supporting people all around the world. But, that's not where our story ends. We may be leaving South America, but there's more to come.